Con la finalidad de agilizar la atención de pacientes quienes residen en la zona sur del país, con referencias para los servicios de cardiología de otros establecimientos de salud, la CAC costarricense Seguro Social alista una intensa jornada de atención en esa especialidad médica, del 9 al 11 de agosto de este año. Esta jornada maratónica se efectuará en el Hospital de Ciudad Neili, que atiende a la población que reside en la zona sur del territorio nacional, específicamente del Cantón de Corredores. Dominique Guillén, de la Comisión Institucional de Abordaje Integral de la Patología Cardiovascular, indicó que la pretensión es ofrecerle a esa población una atención oportuna y de gran calidad técnica muy cerca de su lugar de residencia. Esta acción se esfuerza con el hecho de que recientemente el Hospital de Ciudad Neili abrió su servicio de cardiología con la incorporación de un especialista. Esta es una actividad que estaba dentro del plan de la comisión, que es al realizar al menos una campaña anual de abordaje de la patología cardiovascular en una de las zonas con mayor prevalencia de esta enfermedad, y este año la vamos a desarrollar en el sur, es decir, en el Hospital de Ciudad Neili. Esto complementa el compromiso institucional de dotar de un cardiólogo a dicha zona que fue dotado en mayo del 2018 con sus equipos. Con la finalidad de disminuir la lista de espera que le fue referida del Hospital Escalante Pradilla, se realizarán procedimientos como ecocardiogramas, pruebas de esfuerzo y holter. Con ese propósito, especialistas en cardiología de los hospitales San Juan de Dios y México se desplazarán a la zona sur para atender a los pacientes. En esta acción contarán con el apoyo de la Asociación Costalicense de Cardiología. De acuerdo con los organizadores, en esta ocasión se harán pruebas de esfuerzo, ultrasonidos, electrocardiogramas, colocación de holters para detectar fallas en el ritmo cardíaco, y se efectuarán diversos procedimientos que estarán a cargo de los especialistas en cardiología, quienes durante dos días efectuarán una atención intensiva. Se realizarán aproximadamente 200 ecocardiogramas, 23 pruebas de esfuerzo y colocación de aproximadamente 20 holters. Con esta actividad reduciríamos la lista de espera y la llevaríamos prácticamente al día. ¿Qué significa? ¿Qué impacto tiene la población? La población no se desplazaría ni al Hospital Nelly, ni tendría necesidad mucho menos de ir, desplazarse hacia el Hospital San Juan de Dios, sino que los procedimientos se realizarían en su propia área de atracción. La meta de las autoridades es que la mayor parte de los problemas detectados puedan resolverse localmente. Aquellos que por su complejidad no puedan atenderse durante estos días, serán referidos a los hospitales Escalante, Pradilla, en Pérez, Celedón o al San Juan de Dios. Una de las ventajas que tiene el esquema de atención es que se reducen considerablemente los tiempos de espera, pues el objetivo es atender en su totalidad las referencias remitidas a esos hospitales. Adicionalmente se harán esfuerzos informativos y educativos tendientes a prevenir los factores de riesgo que propician las enfermedades cardiovasculares, tales como el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, la hipertensión, el estrés. También se promocionarán aquellos factores protectores como la actividad física, la alimentación saludable y la promoción de ambientes libres de tabaco. Con esta actividad también se van a llevar a cabo el día 9 de agosto actividades de participación comunitaria dirigidas sobre toda la promoción y educación encaminadas hacia las enfermedades crónicas no transmisibles con la participación del equipo de salud y la comunidad. El Hospital Ciudad Neili cuenta con 17 especialidades, 77 camas y una población directa que asciende a unos 50.000 habitantes.